Sí, se puede, adelante. Adelante, adelante. Buenos días. Buenos días, niño. Buenos días, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién es? Van Gogh. ¿Es Van Gogh? ¿Podéis llamar a Vicente? Entre amigos. Las flores. Hola. Las flores, los girasoles. Buenos días. He visto aquí en el patio un trabajo fantástico. Bellísimo. Guapísimo. Las flores, los girasoles, la noche estrella. Muy bien. Habéis trabajado muy, muy bien. Ellos, los girasoles. Bien. Buenas tardes, ¿no? Cuatro.